Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DC Sport el día de hoy les traigo un nuevo vídeo antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones le des like y que comentes el vídeo ya que así tu comentario estará apareciendo en el próximo vídeo el ecuatoriano manu balda el día de hoy fue oficializado como nuevo refuerzo del cuadro mexicano de santos laguna esta será su segunda oportunidad en un club de la liga mx ya antes lo hizo en el cuadro mexicano de atlas donde no tuvo muchas oportunidades ahora en su nuevo club tendrá como compañero a los tricolores airton preciado y félix torre mientras que el secretario del cohe nacional romel salazar el día de hoy en la reunión para aprobar el regreso de la liga pro según se pudo conocer que el cohe nacional aprobó el protocolo de la liga pro y la fecha para el regreso del fútbol nacional sería el 29 de julio siempre y cuando la liga pro cumpla las observaciones del cohe nacional ahí lo tienen amigos prácticamente la liga pro arrancará el 29 de julio creo que hasta el momento todo marcha bien así que si no hay ningún inconveniente en el camino veremos fútbol a partir del 29 de julio en tanto que la copa libertadores y la copa sudamericana ya tienen fecha de retorno la copa libertadores comenzará el 15 de septiembre mientras que la copa sudamericana lo hará el 25 de octubre se espera que ambos torneos terminen antes de fin de año lo que aún se sigue debatiendo es que la final sea en el mes de enero del 2021 mientras que en la mls el día de ayer el new inglash del ecuatoriano cristian penilla consiguió una importante victoria al vencer 1 a 0 al montreal impact penilla arrancó como titular jugando hasta el minuto 86 el delantero ecuatoriano tuvo una destacada participación en este compromiso en tanto que el sporting de lisboa de gonzalo plata el día de hoy recibió la visita de santa clara gonzalo plata una vez más arrancó como titular jugando los 90 minutos del compromiso al final fue el sporting de lisboa quien se terminó quedando con los tres puntos con esta victoria sumaron 59 puntos ubicándose en la tercera posición y finalmente barcelona sporting club el día de hoy presentó a un nuevo refuerzo se trata del extremo izquierdo adonis preciado de 23 años llega al cuadro canario por un año y con una opción a compra de la misma forma en una rueda de prensa el día de hoy el presidente de barcelona sporting club carlos alfaro moreno anunció que el estadio monumental tendrá unas nuevas iluminarias el cuadro torero llegó a un acuerdo con mario para poder dar este gran paso en conseguir que el estadio monumental tenga unas iluminarias de primer nivel se espera tener todos los requisitos necesarios para que el estadio monumental sea sede de la final única de la copa libertadores sea del año 2021 2022 o 2023 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! Y bien hincha amarillo con estas nuevas iluminarias te gustaría que el estadio monumental sea sede de la final única de la copa libertadores sea del año 2021 2022 o 2023 coméntamelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima oportunidad nos vemos